propicios días tardes y noches amigos de vandal como estáis bienvenidos de nuevo a vuestro canal a nuestro canal soy sol gonzález en el vídeo de hoy voy a enseñaros unos cuantos gameplays de juegos top a nivel gráficos ejecutados con un equipo con un ordenador top del 2021 hace unas semanas nvidia y cool mod que es una tienda de hardware y periféricos de pc comenzaron a prepararnos un ordenador para jugar pensando en el uso que le vamos a dar en el canal para jugar a grandes títulos de pc para crear gameplays para vosotros para crear vídeos para vosotros también y bueno les pedimos un ordenador último modelo capaz de jugar a todo lo que hay ahora en el mercado y a lo que está por venir un equipo con una tarjeta gráfica nvidia geforce rtx 3080 ti y un procesador intel core i7 11900k tenéis el resto de las especificaciones ahora en pantalla y bueno ahora os vamos a enseñar pues siete títulos como battlefield 2042 como forza horizon 5 que son top a nivel gráfico que son capaces de exprimir al máximo nuestro pc para que veáis cómo se ven estos juegos tope gama a nivel técnico en un pc tope gama de 2021 venga vamos a ello va a ser gameplays sin locutar ni nada simplemente que veáis y que escuchéis estos juegos a su máximo poder con ray tracing con todo en ultra y a 4k dentro vídeo no está siendo asegurado no está seguro no está seguro no está seguro vamos color todo no está seguro por favor ¿al vez que usted se sale para que usted se vale multa ¡Suscríbete! 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 ¡Como en! ¡Hold still now! ¡I need to focus! ¡Lord have mercy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!